Bienvenidos a un nuevo informe de Zona Basket. Comienza nuevamente la temporada, en este caso estará jugando Gepu Sociedad Española de visitante ante Banda Norte de Río Cuarto. Será el día domingo 4 de enero a la hora 20. Mientras tanto te voy contando que el último partido lo ganó Gepu Sociedad Española por 33 puntos de diferencia acá en el Ave Fénix, donde no se vio un Banda Norte de la mejor manera, pero seguro José Luis Prestugia allá en Río Cuarto será un partido duro, un partido peleadísimo hasta los últimos instantes. Te cuento que ya están entrenando desde el día 26 de diciembre el equipo del Tigre Mariano Aguilar, a cargo también de la preparación física de Martino Simani, quien está entrenando y poniendo punto a todos los jugadores. Este partido se estará llevando a cabo, como te dije, en Río Cuarto, y ya será uno de los dos partidos que tendrá como visitante en el gol, que el día 6 de enero se estará jugando el partido antiesportivo el 9 de julio de Río Tercero en el José Albert. Luego, el día 12 de enero se estará jugando el primer partido de local ante Montermoso Básquez, el equipo donde milita el juntano Sebastián Cabello, estará visitándonos el día 12 a partir de la hora 21.30, en lo que será una nueva fecha de esta división sur. Gepu Sociedad Española está con un puntaje de 34,6, ocupando la décima ubicación en la tabla de posiciones. Te digo que tiene cinco partidos perdidos, tres partidos ganados en lo que es esta nueva zona, en esta división sur, cuando se están enfrentando ante los equipos de lo que es Buenos Aires, los equipos del sur de nuestro país también. Ya para ir cerrando también nuestro informe en zona básquet, te cuento que ya están los jugadores juveniles, los vemos por ahí a Santiago Corica, también los vemos a los hermanos Ferrera, Santiago, a Facundo, que se están sumando a los entrenamientos del equipo del Torneo Nacional de Asimismo. Así que esperamos por lo que será este partido ante Banda Norte, seguro tendremos información al instante en zona básquet. Así que quedate prendido a los nuevos informes y feliz 2015. También nos podés buscar en Facebook como ZonaBasket SL. Hasta aquí un nuevo informe de ZonaBasket, quedate prendido a estos informes en YouTube y también en nuestro Facebook ZonaBasket SL. ¡Gracias!